Si un amor Si un amor se va, se va, déjalo partir nomás Si un amor se va, se va, déjalo partir nomás Que se vaya lejos, que se vaya lejos, lejos de tu corazón Que se vaya lejos, que se vaya lejos, lejos de tu corazón Que se vaya, que se vaya, que se vaya no la esperes más Que se vaya, que se vaya, que se vaya y que no vuelva más Mátale compadre Mátale signo de cinco Si un amor Si un amor se va, se va, déjalo partir nomás Si un amor se va, se va, déjalo partir nomás Que se vaya lejos, que se vaya lejos, lejos de tu corazón Que se vaya lejos, que se vaya lejos, lejos de tu corazón Que se vaya, que se vaya, que se vaya no la esperes más Que se vaya, que se vaya, que se vaya y que no vuelva más Mátale signo de tu corazón Mátale signo de tu corazón